Las redes arden contra Terelu Campos, vende su cáncer y luego aparece bebiendo y fumando Unas exclusivas que no hicieron más que atizar la crispación entre L0S usuarios de la red social tras comprobar que la colaboradora no había dejado el terrible vicio del tabaco ¿Qué pasa con Terelu Campos? ¿Qué pasa con Terelu Campos? A esto se le suma que tanto su hermana mayor, Carmen Borrego, como su madre concedieron entrevistas en exclusiva a distintas revistas, todas ellas para tratar la enfermedad de Terelu Campos. ¿Qué pasa con Terelu Campos? Por eso yo he sufrido y luchado durante tres años contra esta asquerosa enfermedad, con varias recaídas, y lo pasé muy mal, estuve hundido y sufrí mucho, por eso, me da rabia y asco que Terelu vaya a venderlo a la televisión, es algo muy serio que se ha llevado a muchas personas, fueron algunos de los comentarios que los usuarios de Twitter escribieron en la red social. ¿Qué pasa con Terelu Campos? La vida te da una segunda oportunidad y tú la pasas fumando, que deje de fumar como un camionero de los 80 y no tendrá que vender tanta gordura y tonto drama de cáncer, o una enferma de cáncer no puede tomar alcohol ni fumar y la Campos empina el codo cada noche por todo Madrid, no merece ningún respeto, son algunos de los comentarios que se han podido leer en las redes sociales. No solo eso, hace dos días Terelu y su hermana Carmen acompañadas por el marido de esta, José Carlos Bernal salieron a cenar al restaurante Coque de Madrid, reconocido con dos estrellas Michelin. La pequeña de las hermanas publicó una imagen a las puertas del local. Después de conocer el infierno hace ya un par de meses por fin he conocido el cielo, escribía bajo la imagen. Todo parecía normal, sin embargo la web Look publicó una imagen que sembró la ira en las redes sociales. Y es que Terelu estaba fumando dentro del local. . Tras la polémica, la web Cotilleo se ha puesto en contacto con el local, quienes han asegurado que en la coctelería se puede fumar y estar ahí mientras se toman unas copas. . Es el único sitio y está separado del comedor, que está en otra planta, sin embargo la misma web descubría que la colaboradora en ese momento no se encontraba en la coctelería sino en el hall del restaurante. . Un motivo más para aumentar el enfado entre los usuarios. .